Música Bienvenidos niños y niñas, vamos a comenzar el día de hoy nuestras clases y esperamos que nos puedan apoyar Bienvenidos a los papás, a las mamás y a cada uno de ustedes que nos han sintonizado un ratito este martes 17 Vamos a comenzar Quiero por favor que me recuerden porque se nos olvida a veces, ¿qué día es hoy? Hoy, ¿lo recordamos? Preguntémosle a la mami o al papi ahí que está cerquita, pero nos vamos a ayudar por aquí Hoy es día martes, hoy es martes, es martes 17 de marzo y vamos a comenzar con las clases de hoy Pero nos acordamos un poco de lo que estuvimos haciendo con la profe Belkis hace unos días, ¿sí? Recordamos por qué estamos ahorita cuidándonos en casita Este es un espacio más que estamos trabajando desde la Secretaría de Educación Para que mamá, papá, niños y niñas estén protegidos en sus casas en estos días Recordemos que entonces no debemos de andar en la calle y debemos de cuidarnos un poco Porque el COVID-19 está atacando a nivel mundial y ustedes y nosotros debemos de protegernos Recordemos un poquito de las cosas que debemos de cuidar Tenemos que limpiar y desinfectar todos los objetos con los que nosotros jugamos en casa No podemos permitir seguir jugando con cositas muy sucias Hay que utilizar el gel antibacterial en nuestras manitos Hay que estarnos lavando también, no hay que andar escupiendo por toda la casa Utilicemos pañuelos desechables y lavémonos nuestras manitos como nos enseñaron Recordamos la canción y quieren cantarla conmigo Vamos a cantar ahora entonces y decimos Remolino, remolino, remolino Montaña, montaña, montaña Tortuga, tortuga, tortuga Muy bien Y asegúrate que mamá, papá y todos en casita también lo estén haciendo Porque de que nos cuidemos va a identificar que podamos regresar a las aulas de clases Y que volvamos a estar juntos y juntas, todos de nuevo dentro de nuestro proceso Hola chicos Miren, ahora les estoy hablando desde mi casa Bueno, desde la casita que tenemos dentro del jardín Solo para que reforcemos un poco lo que estuvimos hablando ayer con la profe Belkis Estuvimos hablando acerca de nuestros hogares Y ya quedamos claros que tenemos diferentes tipos de hogares Tenemos casas muy muy grandes, casas pequeñas Tenemos casas de dos plantas Tenemos casas de una sola planta Tenemos casas donde cada quien tiene su cuarto Y otras en que dormimos calientitos todos juntos bajo el mismo techo Pero al final, todos esos representan nuestros hogares Y es importante que reconozcamos sus espacios Y que sepamos para qué sirve cada cosa Sobre todo por temas de seguridad Vamos a ver Ayer hablábamos acerca de eso ¿Y qué decíamos? Decíamos que nuestras casas tienen varias dependencias O varios espacios que ya están preparados para lo que sirve cada uno de ellos Teníamos el dormitorio Y yo creo que en el dormitorio ustedes cocinan ¿Cocinan en el dormitorio? Ay no, verdad que no ¿Qué hacemos en el dormitorio? En el dormitorio no dormimos Ahí descansamos Nos cambiamos Y cuando estamos un poco fatigados Nos vamos a recostar un poco ¿Qué cositas podemos tener en nuestro dormitorio? A ver, acuérdense ustedes Segurito, segurito tenemos una cama Sí, porque tenemos que dormir en algo Pero ¿saben qué? Allá, en otros de nuestros departamentos En otras partes de nuestra Honduras Duermen en hamacas Sí, duermen muy frescos en sus hamacas meciéndose Y también a veces puede dormir uno en su petatito En un colchón Pero siempre tenemos un espacio donde descansar En nuestras habitaciones también tenemos nuestra ropa Claro, porque como va a andar la ropa en la cocina No, tenemos que cuidarnos Y tenemos que cambiarnos en un espacio Donde nuestra privacidad sea respetada Los niños y las niñas deben de recordar Cuidar su cuerpo Y no permitir que nadie Ni ninguna persona cercana Esté interfiriendo con la seguridad de su cuerpo Por eso nos cambiamos Normalmente en nuestros dormitorios Entonces ahí tenemos, a ver La ropa Tenemos nuestra cama Pero en otros hogares También podemos tener por ahí Algunos sillones Tenemos nuestros juguetes Tenemos una computadora Bueno, sí También puede ser Pero lo más esencial Dentro de nuestro dormitorio Siempre será Nuestra cama Nuestra ropa Para cambiarnos Tenemos un baño Aquí es otra cosa Que es muy diferente En muchas de las casas Algunas casas tenemos el baño Adentro Y en otras casas El baño está afuera A veces el baño puede ser De bajar una palanquita Y en otros lugares Contamos con una letrina Para poder hacer nuestras necesidades Pero siempre Vamos todos y todas A lo mismo Al baño A hacer pipí Y a hacer pupú A lavarnos bien Nuestras manitos Cuando terminamos Y recordar Que es muy importante Siempre la higiene En algunas casas Hay dormitorio principal Casi siempre Ese dormitorio Es el dormitorio De mamá y de papá Pero en otros lugares Donde nos gusta Estar cerquita Pues dormimos mamá Papá y hermanos Dentro de la misma habitación Recordemos entonces Que lo importante No es el tamaño De la casa Es el amor El cariño Y los cuidados Que conseguimos Dentro de ella Porque Hay que no nos sentimos Más seguros Cuando estamos en casa Con mamá y papá Creo que eso nos pasa a todos No importa la edad Que tengamos Podemos ser adultos Y siempre nos vamos a sentir Protegidos y seguros En la casa Por aquí tenemos La cocina ¿Qué hacemos en la cocina niños? Miren Por aquí tenemos Nuestra cocina En nuestra cocina Podemos hacer Los alimentos Podemos a veces Tener un micro Para calentar Podemos tener Una refri Donde guardar Heladitos Aquella comida Que se nos puede dañar No en todas las casas A veces tenemos Refris O estufas Hay en algunas Que hacemos Las frijolitos En el fogón En el fuego Y quedan muy ricos O tenemos comalitos Para hacer tortillas Ahí Sobre el fuego Y ponemos la leña ¿Sí? Para poder calentar En algunas casas También podrán tener Tal vez alguna estufa eléctrica Pero también Cada vez se vuelve Más común Que en nuestras casas Tengamos estufas de gas Por aquello de ahorrar Con el tema de la energía Y de ser amigables Con nuestro ambiente Entonces piensen ustedes ¿Tienen estufas En sus cocinas? ¿Son grandes? ¿O son pequeñas? ¿Son eléctricas? ¿Son de gas? ¿O por el contrario Tienen un fuego En el cual cocinan Todos los alimentos? Ahora les pregunto ¿Su mamá Los deja acercarse A la cocina A la estufa? ¿Pueden ustedes Tocar cuchillos? Ja ¿Verdad que no? Esas son medidas De seguridad Para que ninguno De ustedes Vaya a salir accidentado Mamá y papá Le han dicho No nos acerquemos A la estufa No tocamos cosas calientes Y el cuchillo Y el cuchillo Todo está un poquito Todo está un poquito Más junto Pero cumplen La misma función Si tenemos una mesa Tenemos nuestras sillas La idea es Que podamos comer juntos En familia Tenemos una sala Bueno ¿Saben cuál es la sala? La sala es donde recibimos A nuestros invitados Recibimos a las personas Que llegan a visitarnos Y donde nos sentamos Cómodamente A veces en esa sala Tenemos sillones O tenemos un televisor O a veces Solo tenemos Algunas sillitas Donde recibimos Desde la calidez De nuestro hogar A las personas Que nos visitan Es importante Entonces Que tengamos claro Cuáles son Las dependencias De nuestra casa Aunque no las tengamos Todas Sabemos que existen Existe un baño Existe un dormitorio Existe un comedor Existe una sala Y que cada uno De esos espacios Tiene una función Específica Así que mamá Papá Su tarea entonces Es repasar con los niños Cada una de estas dependencias ¿Y saben qué les queremos pedir? La profe estaría emocionada Que cuando regreses a clase Le lleves un dibujo De tu casa Sí Que te ayude la mamá Para que puedan ver Qué colores tiene la casa ¿Su casa es grande O es pequeña? Que nos puedan decir Quiénes viven en nuestro hogar Cuántos miembros De nuestra familia Convivimos calientitos Así que no olviden Cada uno de estos videos Está pensado Para que trabajemos juntos Y para que Al regresar a clases Podamos hablar Maravillosamente De cada uno de estos temas Y nuestros niños Y niñas Sepan Cuáles son las dependencias Del hogar Y qué es lo que hacemos En cada una de ellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!